Y finalmente, las devociones con el signo de acuario. A pesar de que yo soy acuariana y muy religiosa, acuario es el signo más descreído. En general, los acuarianos no creen, sino en lo que ellos pueden ver y tocar. Tener una devoción puede empezar por mirar al cielo. Puede ser tan sencillo como ver al cielo, al amanecer y al atardecer. Agradece la vida, que ya vas en camino de tener una devoción. Con eso basta, acuario. No te tienes que forzar a buscar a San Miguel, a San Rafael. Si tú no tienes una devoción clara, no hace falta que te inventes una. Sencillamente, sintonízate con la energía del amanecer y el atardecer, que será lo suficientemente fuerte para agradecer la vida dos veces al día. Yo, insistiendo, te traje un ángel. El ángel que va delante de ti. Allá va el acuariano abajo a sus luchas y el ángel va por encima. Porque aunque tú no lo sepas y aunque tú no creas, querido acuario, los ángeles te protegen. Ellos no necesitan que tú creas en ellos. Solo necesitan que tú obres bien. Y una persona que obra bien será bendecida, tenga o no tenga una devoción. Con esta devoción.